Bien, vamos a ver algunas cosas bastante interesantes de la función de onda, pequeño repaso de lo visto hasta la fecha. Postulada la mecánica cuántica, ecuación de Schrodinger general, donde el cuadrado de la función de onda nos da la probabilidad de presencia de una partícula en un sitio, que puede depender el tiempo. Si el potencial, la energía potencial no depende explícitamente del tiempo, no aparece ninguna T dentro de la fórmula para que se entienda. En una dimensión escribimos una ecuación de Schrodinger independiente del tiempo, donde... Uy, que tengo la perra aquí. Esta es independiente del tiempo. Donde la derivada parcial en la posición pasa a ser absoluta. Y la constante que fija la parte de posición y la parte de tiempo a ambos lados, porque podemos separar las variables, es la energía. Entonces, hay un grupo de autovalores, que son las soluciones para la energía y un grupo de autofunciones. Recuerden que lo habíamos hecho para el pozo de paredes infinitas, que siempre es un buen ejemplo. Y son una serie de energías donde E1, E2 y E3, donde resulta que... Esas energías son los valores propios de la función dona. ¿Por qué lo vamos a llamar valores propios? Porque más adelante se va a poder ver que todo esto tiene una representación matricial, como una matriz, y va a ser un operador. Y ustedes saben que las matrices se diagonalizan con una serie de autovalores y autofunciones. Eso no lo vamos a ver todavía, porque no es muy didáctico. Es mejor verlo así desde el principio. Pero ya estos valores que son soluciones, estas energías propias, para el pozo cuántico, lo vamos a llamar autovalores. Y a las funciones asociadas las vamos a llamar autofunciones. ¿De acuerdo? Y más adelante veremos que tienen una representación matricial. Pero esto es mejor verlo así. Primero, históricamente se desarrolló la mecánica cuántica así y es mucho más intuitiva. Bien, habíamos visto que había una propiedad que habíamos definido que era el producto interno de dos funciones de onda. Que le habíamos puesto esta forma con una coma. Y esta forma de producto interno consistía en tomar la conjugada, es decir, cambiar el y por y a la menos uno de esta función, multiplicarla por la otra y hacerla integral. Entonces vimos que si hacíamos esto, el producto de cada autovalor por sí mismo era uno y el producto de cada autovalor por otro autovalor era cero. Y entonces era una base completa, es decir, era una propiedad muy interesante que las autofunciones forman lo que se llama una base completa. Porque sirve para representar cualquier solución de la ecuación de Schrödinger. Al igual que los vectores I, J y K de mecánica clásica son una base de R cubo, pues las autofunciones de este problema representan cualquier solución de la ecuación de Schrödinger en este espacio. Y los autovalores están asociados aquí. Bien, una propiedad interesante es que si un autovalor hago el producto interno, que es esta definición, esta va a ser la definición del producto interno. Si hago el producto interno de un autovalor de tal manera que son diferentes, vale cero. Si M es diferente a N, acuérdense de que si yo tengo una función de este estilo y la elevo al cuadro y la multiplico por otra, el nodo del producto, digamos si esto lo multiplico, vamos a escribirlo así, me va a quedar de una forma así, pero este área de aquí arriba se me va a cancelar con este y va a salir cero. Eso es lo que está diciendo esta integral. Y por otra parte, si M es igual a N, pues resulta que esto va a valer 1, si M igual a N. Es decir, es fácil, porque si yo lo escribo aquí, si, por ejemplo, esta que tiene el nodo lo multiplico por esta que tiene el nodo, me queda un doble nodo así, porque el menos con el menos se hace más y esta área es positiva y va a ser también la unidad. Y lo mismo con la que tiene un solo nodo. Entonces, de alguna manera, estamos en condiciones de poder asegurar que podemos definir el producto interno. Esto es lo que se define como producto interno. Es decir, vamos a limpiar esto para que quede bien. Esto es lo que se llama producto interno. Producto interno. De dos funciones de onda. Esta operación de aquí. Este sería el producto interno. Pues bien, si yo uso una función que se llama delta de Kronecker, que es bastante práctica, nos ahorra escribir mucho, que es muy fácil, delta de Kronecker, que viene a decir que delta de Mn es igual a 1 si M igual a N y delta de Mn es igual a 0 si M es diferente de N. Entonces, esto de aquí lo podemos escribir de una manera mucho más compacta y poner que para la base, esto por esto, phi sub m por phi sub n, integrado todo, es la delta de Kronecker. ¿De acuerdo? O el producto interno de phi sub m por phi sub n, lo ponemos así. Pongo esta forma de producto porque es una cosa especial, es una integral. Es igual a la delta de Kronecker. ¿De acuerdo? Es igual a la delta de Kronecker. Pues bien, yo, como sé que esto forma una base y puedo expandir, expandir la función de onda en la base, al igual que la base IJK sirve para representar, la estoy borrando ahora, los vectores, cualquier vector del espacio R cubo, pues, de la misma manera, vamos a limpiar esto bien para que quede bien, para que se vea bien todo, de la misma manera, yo puedo decir, yo quiero ahora expandir la función de onda en términos de la base. Bueno, me falta aquí, uy, me faltan aquí los coeficientes. A ver. Me voy a dejar los coeficientes. C sub i por phi sub i de x. Quiero expandirla porque es una base. Recuerden que esto es la base. Phi sub n de x. Y que verifica las propiedades estas del producto interno. Pues bueno, si yo calculo el producto interno de un autofunción cualquiera de la base por la función de onda que quiero representar, me encuentro con lo siguiente. Esto es la integral de phi estrella de n de phi de x por diferencial de x. Pero claro, esto de aquí, yo, está expandido en todo esto de aquí. Entonces, si yo sustituyo phi sub n estrella de aquí por todo esto de aquí, miren que todo esto de aquí es exactamente todo esto de aquí. Si yo sustituyo lo que tengo aquí arriba, aquí me encuentro que esto es, vamos a ponerlo así, separado para que sea un poco más claro de ver. Si yo sustituyo, sencillamente coloco el sumatorio por diferencial de x. Claro, la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces, yo voy haciendo, esto lo puedo poner como saco c sub 1 aquí por la integral del primero, que es phi estrella de n de x por phi 1 de x, diferencial de x, más c sub 2, saco el coeficiente fuera, y este, shh, viní, esta parra que tengo, phi sub 2 de x por diferencial de x, y así voy separándolas todas. Pues bien, esto es precisamente la definición de producto, de producto interno de phi sub m por phi sub 1, que va a ser la delta de Kronecker de n1. Entonces, todos estos términos, todas estas integrales que voy a escribir, van a ser todas igual a cero, excepción de la que coincida con n, más, vamos a ponerla aquí, c sub n por integral de phi estrella de n, por phi de n, por diferencial de x. Y sigo escribiendo. Y esta va a ser exactamente igual a la unidad, por la definición de delta de Kronecker. Y todas estas van a ser cero. Entonces, al final, todo este desarrollo me va a quedar como c sub n por esto de aquí, que es exactamente uno. Eso va a ser exactamente igual a c sub n. Es decir, borramos aquí para que se vea un poco mejor. Y vamos a escribir lo siguiente. El producto interno de la función de la base por la función de onda va a ser igual al coeficiente. Es decir, que es igual a la integral. Si yo tengo una función de onda y la expando en una base, el valor de los coeficientes va a ser exactamente igual al producto interno de los vectores de la base por la función de onda. Y bien, pues bien, esto es otro de los postulados de la mecánica cuántica. Ya hemos visto la ecuación de Rödinger, ya hemos visto el postulado de la medida, que después de medir, el estado se quedaba exactamente en un estado propio. Siguiente postulado. Esto de aquí al cuadrado es la probabilidad de que esté en el estado Fidei. Los coeficientes de la expansión son la probabilidad de que se encuentre en el estado Fidei. Es decir, vamos a resumir un poco. Vamos a poner un ejemplo que ya todos conocemos. Siempre un ejemplo ayuda a visualizar las cosas. Bien, vamos a poner el siguiente ejemplo. Imagínense que tengo el pozo infinito aquí y tengo el autovalor es 1 aquí y aquí tengo el autovalor es sub 2 y aquí tengo el autovalor y la autofunción es sub 3. Bien, yo voy a tener una función de onda aquí dentro que va a estar repartida entre estas tres funciones en una base. La función de onda mía va a ser C sub 1 por Fis sub 1 esta será la función de onda Fis sub 1 Fis sub 2 y Fis sub 3 será C sub 1 por Fis sub 1 más C sub 2 por Fis sub 2 más C sub 3 por Fis sub 3 bien si yo tengo un aparato que me mide en qué en qué energía está la función de onda imagínense que es otra hipótesis de la mecánica cuántica las únicas soluciones posibles van a ser los autovalores los autovalores de la ecuación de Redinger y entonces si por ejemplo mido y sale el E sub 2 inmediatamente después de la medida que el sistema se va a quedar con la función de onda en 2 con la función de onda en 2 después de hacer la medida mido y mido esto y cuál es la probabilidad de que saliera 2 la probabilidad de que saliera 2 es este coeficiente al cuadrado porque además esta suma de la sed tiene que ser igual a 1 la suma porque la probabilidad sea igual a 1 pero bueno eso ya lo veremos en detalle es exactamente igual uy que tengo ahí la perra totalmente alterada vamos a hacer otro pequeño ejemplo que esto para estamos en un buen momento para acabar de entender un poquito las cosas de la cuántica que son más complicadas son todos la mecánica cuántica son todos muchos postulados porque no es una teoría que se hizo dos pasos delante uno para atrás dos pasos delante uno para atrás así todo el rato y y bueno hay muchas discusiones imagínense que yo he tenido esta primera medida y me salió el 2 y esta es la probabilidad la que sea y ahora imagínense que vuelvo a tener el mismo sistema en el estado inicial o en o si lo quieren en vez de haber salido esta medida habría salido el estado 3 bien si sale el 3 después de la medida el sistema se queda inmediatamente aquí no fijado en el estado 3 ¿con qué probabilidad saldría esta medida? con C sub 3 al cuadrado esta sería la probabilidad de la medida 3 y esta sería la probabilidad de la medida 2 ¿cómo van a evolucionar estas probabilidades en el tiempo? pues muy fácil sencillamente porque la base me permite eso phi sub 1 de x por elevado menos i h barra e sub 1 de t más lo ven y va a ser como voy a poder resolver obtener la ecuación de Rödinger en función del tiempo ven un poco cómo funciona esto es un poco así como un poco al principio que te pierdes pero que hay que como dicen cogerle el truco y un poco viendo y bueno luego es muy divertido lo divertido lo increíble es que la naturaleza lo cumpla esto todo el rato ¿vale? es lo lo más interesante venga ¿vale?